Más vale que un chapado. Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado, atento. Hay una morocha sola, se está moviendo, tiene un cuartelazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita. Esa quiere un cuarteta, soy yo lento y si pone en reggaetón que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos. Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganas, sé que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. L-U-C-K, Fontana, y me lo rezo. B-M-L-E-R, rompiendo. B-M-L-E-R, rompiendo. B-M-L-E-R, rompiendo. B-M-L-E-R, rompiendo. B-M-L-E-R, rompiendo. B-M-L-E-R, rompiendo. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír tragándome tu amor Estamos enamorados porque no tenés valor Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor he terminado así Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar al juego de la mentira Maldita comodidad por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír tragándome Si estamos enamorados porque no tener valor Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor he terminado así Por lo que yo te quiero amor al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor he terminado así Por lo que yo te quiero amor al no tenerte aquí No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no tengo el plan para tomar Díganme que solo quiero saber No sé qué pasa en esta ciudad En esta ciudad No sé qué pasa no puedo entender Que estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme que solo quiero saber ¡Vámonos! 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 ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Se ha tomado todo el vino 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 Si se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Correo de Yo다면 No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puede entender Estoy a punto de morir de sed, porque me encuentro algo para tomar Díganme eso y no sabré ¡Vámonos! Y él, se ha tomado toda el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Y él, se ha tomado toda el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Y él, se ha tomado toda el vino ¡Fuera! ¡Fuera! Y si no me quiero estar así, porque no puedo la calma de mi ser Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar Díganme eso y no sabré Y él, se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Y él, se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Y él, se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir A tu lado te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insistan No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir A tu lado Ay te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo digas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta que te quede No hace falta que me extrañes No hace falta decir que me quiero morir La misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor, del amor. No hace falta que soñemos, que es mentira que no existe, la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor. El amor Tu, que vienes a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tu, que preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son tantas las mentiras que yo no quiero creer, que me quieres vender, que tu vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé, te miras al espejo y no sabes lo que ves. Tu, jugaste a ser, ladrona de mis sueños. De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Tú, que tal mujer te ves, contéstame por qué, buscándome te encuentro una y otra vez. Ya deja de llamar y de molestar, porque veo tu nombre en mi fondo, otra vez te tengo que colgar, ya me tengo que ir. Tú, jugaste a ser, ladrona de mis sueños. De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Y ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento. Te lo perdiste todo, lo que te subo a poco, no me preguntes cómo, y te quedaste tan bien, y te quedaste tan bien, y te quedaste tan bien, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento. Estoy viviendo, ahora sin ti. Me gustan. Amor Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te quiero tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Eso Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Porque llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Son las que hablarán contigo No saben lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para hablarte Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Rosas para hablarte Vamos Vamos Sí Todo lo que quiero amor ¡Suscríbete! 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 Porque llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste de nuevo, las noches son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se amaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Ayosí, se quema, Paola, se quema Ayvi, se quema, Teresa, se quema Ramona, se quema, Milagro, se quema Dolores, se quema, se quema Pero párenme esa música y que todo lo empezaba Si señores, vamos maestro la trompeta, dice así Otra vez el mismo calor Otra vez el mismo calor Me temo Otra vez el mismo calor Otra vez el mismo calor Y el mismo calor Y el mismo calor Y todo el mundo Sofocado Sofocado Porque esto no lo aguanta nadie Y hasta el grito Y hasta el grito encantó Otra vez el mismo calor El mismo calor Y el mismo calor El mismo calor Córtame esos pantalones Otra vez el mismo calor Vamos arriba Otra vez el mismo calor Aquí me encuentro trapo Estoy preso de calor Aquí me encuentro trapo Estoy preso de calor Prepárate una neverita Porque para la playa voy Prepárate una neverita, Miriam Y llévame la leche a los muchachos ahí Otra vez el mismo calor Y galletitas Otra vez el mismo calor Y la trompeta tiene la temperatura bien alta Vamos arriba Pony, misilas ¡Buenísimo! Otra vez el mismo calor Por esto no lo aguanta nadie Otra vez el mismo calor Mírame la toma de mí Otra vez el mismo calor Sofocado Otra vez el mismo calor Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos Porque el mismo calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema Rafa Se está quemando Se quema el poni Se está quemando El Andrés Se está quemando Está que pela Se está quemando ¡Ay mi madre! Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez En un calor, otra vez, en un calor Otra vez, en un calor Y échame agua Otra vez, en un calor ¡Cachino! ¡Mulicaya! ¡Mulacrasco! Trompetas ¿Y cómo que te gusta? Así, mi hermano Y todo el mundo Haciendo un corunto ahí ¡Ey! 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 Y todo el mundo De pantaloncito corto Como yo te lo dije Esto no se aporta Se quemaron las trompetas ¡Con fiesta! ¡Con fiesta! ¡Con fiesta!